...los reciban con un gran aplauso, el cantante de los cantantes, Héctor Laó y su orquesta. Nosotros somos buenos compañeros, con tu permiso me vamos a presentar, a un cantante que nos vemos todos lados, como el rey de la puntuabilidad. A un cantante que nos vemos todos lados, como el rey de la puntuabilidad, ya no quiero la señal que nos vemos el pillero, ya no quiero la señal que nos vemos el pillero. Y ahora queda con ustedes, el cantante de los cantantes, con ustedes, Héctor Laó. Yo soy Héctor Laó, cinco ochos de cantura, miren qué musculatura, miren qué linda figura. La verdad, la verdad, que yo me veo, miren qué pasa, yo seguiré en mi baile, cantando con tan grosura. Siempre estaré con ustedes, mi gente, hasta que a mí me lleven, en contra de mi voluntad, que me lleven a las revulturas. Si decían que ella no llegaba, y de nuevo aquí, fuertele. Sobre el que queremos, hoy somos honor, nosotros nos lo queremos, y que es alabora. Ayer no has equivocado, te lo digo como un hermano, si yo nunca llego tal vez, usted llega muy temprano. Desde que el barrio en tu voz sonora, conozco lo queremos, que llegues a la hora. La gente me critica con el tezumado, pero todo el mundo sabe que yo siempre me quedo parado. Desde que el mismo lugar en tu voz sonora, conozco lo queremos, que llegues a la hora. Ven acá Frankie, mi hermano, pa' que le diga a la gente que tú también me te mando. La gente me quiere, conozco lo queremos, que llegues a la hora. Va a presentar un calcante que le habla caca, Frankie Ruiz que me te mando y el hombre ataca. La gente me quiere, conozco lo queremos, que llegues a la hora. Oye, no me importa que sigan criticando, pero te aseguro que para esto yo sigo, oiga que sigan hablando. La gente me quiere, conozco lo queremos, que llegues a la hora. A la hora de la verdad, somos candela, nos juntamos los dos y con nosotros, no hay quien fuera. Desde que el mismo lugar en tu voz sonora, nosotros no lo queremos, que llegues a la hora. Por eso yo te lo digo, mi hermano, oiga y escucha, Héctor. Aunque sigan hablando tú y yo, seguimos para que, mi hermano. La gente me quiere, conozco lo queremos, que llegues a la hora. La gente me quiere, conozco lo queremos, que llegues a la hora. Oye, Héctor, es que la gente se pasa a la hora, muchas gracias, muchas gracias. Solo estoy corta. Que sigan hablando rápido, pero tú me te mando para nada y para nada, que ahora puedo ir, vamos de plaga. Entonces, mira, vamos. La gente me quiere, conozco lo queremos, que llegues a la hora. La gente me quiere, conozco lo queremos, que llegues a la hora. La gente me quiere, conozco lo queremos, que llegues a la hora. ¿Qué hace, Olivencia? ¿Qué hace, entuspao? Tú sigues para adelante, Boricua. No te defiendas, que tú, vete, hermano, mi hermano. No te defiendas, que tú, beses hermano, mi hermano. Hablamos de Boricua, coño, una cosa. ¿Qué? Nosotros ya lo queremos, que llegues a la hora. Creador de la cura y la verdad, el hombre ataca, ataca de verdad No vengas y quieres, oís como sonora, nosotros que lo queremos, que llegues a la hora Pero yo sigo, yo sigo ahí, este es el griego, este es el coro quichiqui No vengas y quieres, oís como sonora, nosotros que lo queremos, que llegues a la hora No vengas y quieres, oís como sonora, nosotros que lo queremos, que llegues a la hora Creador de la cura y la verdad, el cantante leo para el canche Oye que yo voy a romperlo, sigo parante, parante Dígame adelante, el cantante leo para el canche Y que yo soy, cantante sigo parante Dígame adelante, el cantante leo para el canche Dígame adelante, el cantante leo para el canche Óyeme yo hoy seguro, sigo parante, parante Dígame adelante, el cantante leo para el canche Yo vengo con mi tupado, caballero traigo el canche Dígame adelante, el cantante leo para el canche No quiero hablar, mejor cantar Dígame adelante, el cantante leo para el canche Chali, ¿o qué estás Chali? Chali mi pana Este trago está fuerte con comino, brother Me lo empujaba a la cañón aquí Ño, ¿te lo compraste? Brother, tú no te pones ni pálido conmigo Chacho Cuando me ves, saca todito, lo esconde Dice, este pariquini para acá Este pasesito para allá Este chervisito para aquí No daño ni olor Como están las cosas ahora Ronald Reagan ha cortado todo El hombre está diciendo todo cortado Todo tiene corte Todo tiene corte El hombre fue para allá, para Bogotá A ver el presidente para llevarle corte de acá ¿No lo creen? Pregúntale a los socios míos colombianos Dígame colombiano Un aplauso para mi Para mi patria Yo soy un puertorriqueño Puerto Rican all the way ¿Sabes? El toro adelante